Comienzo? 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 Oh, oh. No hay más piedras, pero no tan cerca. ¿Qué? ¿Qué? No puedo. No hay más piedras. No puedo. Es que no puedo moverme. Es que ya traté. No puedo. Mamá, me quiero bajar. No puedo moverme. Pero es que me duelen las manos. Ay. Pero es que ya... Es que... Sí. Mucha. Mucha. Sí. Sí. No puedo moverme. No puedo moverme. No puedo moverme. No puedo moverme. Gracias.